Para programar una inspección, tenemos a los inspectores de construcción del Condado de Washington a fin de garantizar la seguridad del entorno construido. Es nuestro papel, nuestra responsabilidad mantener las normas de construcción de modo que podamos cerciorarnos que las estructuras del Condado de Washington no incorporado sean construidas en cumplimiento con códigos que protejan la seguridad y bienestar del público. Son varias las maneras de programar una inspección. Para hacer una cita, puedes llamar al Sistema Automatizado de Repuesta por Voz Interactiva o IVR al 503-846-3699. Se puede escuchar los códigos de inspección en el IVR o se pueden ver en nuestro sitio internet bajo Inspection Codes. Antes de llamar, cerciorse de tener a la mano la parte numérica de su permiso. Este sistema de voz grabada le indicará que seleccione la programación de una inspección, cancelar o programar nuevamente la inspección, obtener los resultados de la inspección o hablar con alguien del personal. Antes de colgar, espere a que se le dé su número de confirmación IVR y anótelo en su archivo. Dicho número confirma haber programado la inspección. Si tiene varias inspecciones para programar, se recomienda que la solicite a través del internet en Permit Inspection Request Online o PIRO. Así podrá programar la inspección, ver los respectivos resultados y averiguar el historial de permisos. Para utilizar este sistema, hay que tener un número de permiso y para entrar ponga www.co.washington.or.us-piro en su navegador. Al entrar la primera vez, se le pide que inicie una cuenta. Seleccione Register y anote los datos que se le piden. Luego oprima Enter. Luego pulse en Proceed to Permit Inspection Scheduling Online. La página Internet para programar permisos de inspección en línea tiene seis pestañas. Para poner su número de permiso, seleccione Scheduling Inspection en la página principal. Entonces podrá elegir cuáles inspecciones de construcción está listo para programar. Se le enviará un correo electrónico de confirmación, el tipo de inspección solicitada, así como la fecha programada. Si llama para la inspección antes de las 6 a.m., se le asigna un inspector para que la lleve a cabo ese mismo día. Si llama después de las 6 a.m., se hace el día siguiente. Aunque no podamos garantizar una hora específica para la inspección, puede llamar al inspector después de las 8 a.m. para que le dé una idea a qué hora cree que llegará la construcción.